Central de Noticias en Bolivia, casi al 800. Vemos un auto siniestrado que se encuentra estacionado y que se encuentra estacionado en realidad en la vereda de la vivienda, justamente donde moran los dueños de este vehículo. Siniestrado porque alrededor de las 4 de la mañana tuvieron que intervenir los bomberos porque este auto ardía, de acuerdo a lo que nos contaban algunos vecinos que estaban un poco preocupados por esta situación, temían que el tanque de combustible por ahí le juegue una mala pasada en cuanto a que se pueda expandir este fuego. Por lo pronto, la intervención de los bomberos evitó que se prenda fuego en su totalidad. De hecho, estamos hablando de la totalidad, ya pensando quizás en la parte delantera, la parte del motor, que es la que menos sufrió el fuego, de acuerdo a lo que podemos apreciar. Lo que no sabemos hasta esta altura es si se trató de un hecho a propósito o una cuestión normalmente eléctrica. Estamos hablando que, bueno, cuando nos referimos a vehículos, las baterías, bueno, tienen un cargamento eléctrico muy importante en cuanto al amperaje y esto hace que muchas veces, si hay algún desperfecto eléctrico, los cables se recalienten y comienza normalmente el fuego justamente por situaciones anómalas de esta naturaleza. Por lo pronto vemos un daño que se ha propagado casi en la totalidad del auto, fundamentalmente en la zona de la cabina, donde van el conductor, donde van las personas. Es allí donde se produjo quizás el daño mucho más importante. No quedó rastros ni siquiera del volante en este vehículo. Todo lo que sea material blando se ha consumido y han quedado los hierros al aire. Todo se ha consumido. Además vemos un trabajo de bomberos que se extendió por un perímetro bastante importante, porque inclusive hay allí una boca de desagüe pluvial y hasta allí mismo justamente vemos que han quedado rastros de elementos chamuscados de este vehículo. Reiteramos, de calle Bolivia casi al 800.